Hola amigos, seguimos con el segundo capítulo de esta guía de pintura básica del Spacehull. Aplica esta tinta en todas las partes metálicas, descarga el pincel poco a poco, en todos los detalles y evita crear charcos. Cuando la tinta esté seca, usa de nuevo el color metalizado para perfilar todas las aristas. Y intenta que estas líneas sean las más finas posibles. Usa esta tinta en todas las partes doradas, pero es probable que tengas que aplicar dos capas para que el color quede bien marcado. Aplica el pincel seco en todas las partes doradas, procura no manchar armadura, pero si ocurre no te preocupes, puedes arreglarlo volviendo a pintar con rojo. Aplica esta tinta en las calaveras de los símbolos, en los pernaminos y en las telas, pero recuerda, aplica la cantidad justa de tinta. Usa tinta negra para símbolo del hombro, pero procura que no se desplice y manche la armadura. Por último, aplica tinta sobre el contorno de los ojos y cuando esté seco, perfílalo con un poco de rojo. Aquí termina la segunda parte, pero seguimos en la siguiente aplicando las luces y sombras para terminar la miniatura. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplica